Gracias por la ponencia. Pero por ejemplo en esta casa que damos mucha importancia a las humanidades y demás, me gustaría cómo entiende la libertad en la esfera personal, el liberalismo, la libertad humana, individual y personal, más allá de un análisis social y demás. La segunda es relacionada con el tema de la constitución y tal, porque claro, siendo la constitución teniendo una orientación social de la economía, hasta qué punto el liberalismo es compatible con la constitución, o es que si no lo es por esa orientación social de la economía, la constitución debe ser reformada en sus principios más fundamentales. Y la tercera es, en un sistema capitalista, donde capital genera más capital, ¿qué mecanismos tiene el liberalismo para corregir esa tendencia a la desigualdad económica? O sea, bueno, lo que entiendo es, o sea, no he entendido muy bien la primera pregunta, ¿cuál es la visión del liberalismo en cuanto a libertades personales? Imagino que te refieres al desarrollo humano de las personas dentro de su esfera de libertad, ¿no? Bueno, o sea, básicamente yo ahí lo que diría es que el liberalismo, si te fijas, es una teoría mínima para la coexistencia y convivencia social. El liberalismo no es una filosofía política o ético-política completa para articular una buena vida. El liberalismo no te dice cómo has de vivir o cómo es óptimo o qué decisiones óptimas tiene que tomar toda persona. En eso el liberalismo no se mete. El liberalismo lo que dice es, primero, no todo lo que podamos considerar vicioso tiene que estar prohibido, ni tampoco todo lo que podamos considerar virtuoso tiene que ser impuesto de obligatorio cumplimiento, sino que vamos simplemente a trazar los límites mínimos indispensables para la convivencia de las personas. Y dentro de esos límites, cada cual desarrollará su propio proyecto de vida. Algunos de esos proyectos de vida serán proyectos desastrosos, que probablemente lleven a las personas a arrepentirse al final de sus vidas de las decisiones que han tomado. Y en esa medida también es bueno, es positivo, que en una sociedad haya gente que se preocupe, digamos, por reorientar modelos de vida o decisiones vitales que tomen otras personas que sean disfuncionales para el buen vivir a largo plazo. Pero lo importante es que esas reorientaciones se lleven a cabo de manera voluntaria y cooperativa. Porque obviamente si tú colocas al frente de un organismo estatal de reorientación social a un político, lo que tienes ahí es la URSS, básicamente. Es un adoctrinamiento sistemático por parte de entes estatales y campos de reeducación según una particular concepción, que además planteate que no tiene por qué ser ni siquiera la mejor. Será, en la medida en que tengas capacidad para imponerlo, muy probablemente será la que más le interese a aquel que tiene la capacidad de imponértelo. Entonces, en ese sentido, el liberalismo es muy compatible con muchas moralidades distintas. Y, de hecho, eso en cierta medida es lo que busca, que cualquier marco de moralidad que no atente o que no se intente imponer sobre otros marcos de moralidad pueda desarrollarse. Es decir, ¿por qué las sectas religiosas en el siglo XVII, XVIII se marchaban a Estados Unidos? Pues básicamente porque buscaban un espacio en el cual poder desarrollar su fe. Sea esa fe verdadera, falsa, da igual. Pero buscaban ese espacio de libertad que sólo les concedía, en esa época de conflicto religioso permanente en Europa, sólo les concedía un país nuevo en formación que era Estados Unidos. Una colonia nueva en formación que era Estados Unidos. Entonces, esa concepción de archipiélagos de libertades, de islas de libertades, de islotes de libertades donde eres autónomo frente a los demás para desarrollar tu vida, es la idea de libertad personal del liberalismo. Y ahí entra todo. Es decir, ahí entra la libertad de drogas, la libertad de expresión, la libertad de inmigración. Muchas libertades que, insisto, no todas tienen por qué ser conducentes a una buena vida. Ese es otro plano de debate. Si drogarse es bueno o es malo. La cuestión es, aunque sea malo, lo puede prohibir el Estado. ¿Puede el Estado restringir tu libertad para impedirte que consumas sustancias que estás consumiendo tú porque las quieres consumir? ¿O eso, si consideras que es algo que se debe desalentar socialmente, no tiene más sentido que lo desalientes montando una asociación contra las drogas? Y haciendo campaña social contra las drogas. El Instituto Juan de Mariana. El Instituto Juan de Mariana es una asociación que promueve el liberalismo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Dar un golpe de Estado, conquistar el Estado e imponer el liberalismo? No. Lo que hacemos es tratar de promover las ideas liberales desde la sociedad. Porque consideramos que son las mejores ideas para articular la convivencia y la cooperación humana. Pero, obviamente, respetando que otras personas a lo mejor no lo ven así. Y esas otras personas tienen derecho a no verlo así y a vivir de otra manera. Siempre y cuando, y esto sí lo decimos, siempre y cuando no nos arrastren a nosotros a vivir como ellas quieren vivir. Es decir, si un señor se quiere montar una comuna, pues se la puede montar. De hecho, hay experiencias. Los primeros socialistas utópicos montaron sus comunas justamente en Estados Unidos. Siglo de XVII-XVIII. Y hoy en día, pues hay kibbutz, por ejemplo, en Israel. Son comunas. Pues fantástico. Pueden vivir en comunas. Ahora, lo que no puedes hacer es obligar a los demás a que vivan en tu comuna. Y hoy el Estado se ha convertido en una comuna donde nos obligan a todos a vivir según las reglas de quien toma el control en la comuna, esencialmente. Esa era la primera, que no sé si era más o menos por donde... ¿La Constitución? Ah, sí, la Constitución. A ver, las constituciones... No sé si conocéis el concepto de punto Schelling o de punto focal. Un punto focal es como allí donde todo el mundo mira para coordinarse, aunque sea un punto arbitrario. Es decir, si, por ejemplo, dos amigos de fuera de Madrid dicen oye, vamos a Madrid y nos encontramos. Y no fijan un lugar, muy probablemente vayan a la Puerta del Sol. ¿Por qué? Pues porque es algo más o menos intuitivo donde inconscientemente todo el mundo iría. Lo que no tiene sentido es que te vayas por una calle perdida de Madrid que no conoce nadie porque ahí seguro que no lo encuentras. Entonces, un punto focal es... Bueno, no sabemos cómo coordinarnos, vamos a mirar todos a algo que todos, consciente o inconscientemente, vamos a aceptar para coordinarnos. Y eso es una Constitución. Las constituciones tienen legitimidad porque básicamente se entiende que necesitamos algún conjunto de normas que articulen la convivencia y como todos más o menos hemos terminado mirando ahí, son además puntos que se refuerzan a sí mismos. Pero la Constitución en sí misma es papel mojado. De hecho, eso lo puedes ver con la propia mutación temporal de las constituciones. La Constitución de Estados Unidos es, salvo por las enmiendas adicionales, la misma hoy, que hace tres siglos, se interpreta de la misma manera. O se interpreta de maneras radicalmente distintas. Muchas de esas interpretaciones, si las hubieses querido implementar en el siglo XVIII, a finales del XVIII, pues te habrían colgado directamente. ¿Bien? Lo mismo en España, es decir, la función social de la propiedad, por ejemplo. ¿Cómo interpretas el concepto de función social de la propiedad? Pues claro, si lo interpretas como toda la propiedad es colectiva, que es básicamente como la quieren interpretar muchos, todo lo que hay en España es de todos, pues obviamente eso atenta directamente contra el liberalismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es descentralizamos la propiedad. Cada gente tiene su propiedad para que en esa propiedad pueda desarrollar su proyecto de vida. Si yo estoy en un espacio que me dicen que es de todos, yo no soy libre de actuar. Yo vivo por licencia, por consentimiento ajeno. Lo que yo pueda hacer o lo que yo no pueda hacer depende de lo que el resto me consienta arbitrariamente, caprichosamente, que puedo querer hacer o no. Ahora, si tú interpretas, por ejemplo, la función social de la propiedad como la propiedad privada es socialmente buena, la propiedad privada permite la convivencia social, la propiedad privada permite el crecimiento económico, la propiedad privada permite la cooperación social, pues bueno, esa función social de la propiedad yo creo que está más que cumplida con la propia existencia de la propiedad privada. Depende cómo lo interpretes. En un sentido será incompatible con el liberalismo, en otro sentido no. Ahora, en general sí que creo que la constitución, las constituciones modernas, son constituciones que, como decía antes, adolecen de esa visión expansionista o imperialista de los derechos. No son constituciones como lo eran al principio, y aún así terminaron siendo ineficaces, pero no son constituciones como lo eran al principio, constituciones pensadas para limitar el poder del Estado, para decirle al Estado, el límite de su actuación está aquí, sino que son constituciones para habilitar el poder del Estado. Constituciones que le dicen, no sé qué de corto, usted puede llegar hasta aquí, y tiene la obligación de llegar hasta aquí. De hecho, fíjate, es decir, no tenemos derecho a la vivienda garantizado, en el sentido de que el Estado no nos roba el dinero para construir viviendas oficiales que luego repartan los políticos como tengan en gana, no tenemos ese derecho garantizado, no hay políticas muy, muy, muy activas, afortunadamente, de construcción de vivienda pública, y lo que se reclama es, la Constitución dice que usted, Estado, tiene la obligación de articular este tipo de políticas. Por tanto, la Constitución, en este caso, no solo nos restringe la competencia del político, sino que le está llevando a ir más allá de lo que incluso el político se atreve a ir hoy. Por lo tanto, sí, probablemente hubiese que reformar las constituciones, simplemente las constituciones deberían ser documentos que expresen principios normativos muy generales dentro de los cuales se desarrolla el derecho. Las bases del derecho, pero no las normas concretas del derecho. Y la tercera, así, sobre el capital que llama capital y demás. A ver, el capital llama al capital, o el capital genera capital mientras ese capital se invierta bien. Si el capital se invierte mal, el capital no genera capital. De hecho, el capital destruye capital. Y yo creo que el hecho de que el capital genere capital mientras se gestione bien, y gestionar bien significa crear una enorme cantidad de bienes o servicios que valoran todos los demás, es positivo que sea así. Si un médico es un muy buen médico, lo que nos gustaría a todos es que concentrara al mayor número de pacientes, que trate a la mayor cantidad de gente. No se nos ocurriría decir, no, es que este médico ya está tratando a mucha gente. Obviamente, si ya el médico porque trata a mucha gente lo empieza a hacer mal, sí, pero si el médico lo sigue haciendo bien y quiere seguir tratando a mucha gente, no se nos ocurriría decir, este médico está tratando a mucha gente, lo que tenemos que hacer es quitarle pacientes y dárselo a otro que se los está cargando a centenares, ¿no? Diríamos, bueno, este médico cura, este cirujano es bueno, pues que siga tratando pacientes. Con la gestión del capital deberíamos tener una visión parecida. Si hay un señor que es capaz de invertir el capital y de generar mucho valor con el capital y que reinvierte el capital y lo sigue reinvirtiendo a altas tasas, lo que tenemos es un muy buen gestor del capital que está gestionando mucho capital siempre y cuando lo siga gestionando bien porque no es un derecho permanente el que disfruta a seguir gestionando el capital en cuanto deje de hacerlo bien y ya no con respecto a las nuevas inversiones de capital sino incluso con las inversiones que tiene hasta ese momento pierde todo su valor. Los señores que tenían Kodak pues se quedaron petrificados y lo perdieron todo. Ya no se trata de que los beneficios que generara Kodak los mal invirtieran. No, es que las instalaciones que tenían de Kodak y la orientación del modelo de negocio de Kodak te lleva a que todo lo que hubieses acumulado hasta ese momento lo pierdas. Y hoy es que es al revés. Es decir, hoy la población... Mucha gente, a raíz de Piketty y demás economistas y por supuesto mucha demagogía política tiene la sensación de que cada vez más recursos están concentrados permanentemente en menos manos y es que es al revés. Es decir, en el siglo XVIII, siglo XVII incluso parte del siglo XIX sí podía tener cierto sentido esa visión de ver el mundo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el factor principal de producción era la tierra y quien fuera dueño de las tierras pues no tenía que hacer mucho. Porque es que la tierra se movía sola. O sea, se movía sola. Que rentaba sola. Podía haber malas cosechas o buenas cosechas pero en gran medida por causas exógenas. Y tú le legabas la tierra a tus hijos y tu hijo seguía siendo rico porque la tierra era lo que producía. Hoy no. Hoy tú lo que tienes son ideas de cómo organizar los recursos para generar valor para los demás. Y si sale alguien con una idea mejor que la tuya tu idea deja de valer no porque sea mala sino porque es peor que la otra. O porque es algo peor que la otra. Y esas ideas son difíciles de trasladar y de legar. Obviamente tú puedes dar en herencia a una empresa. Ahora, como no seas capaz de seguir gestionándola como la gestionaba tu padre esa empresa pierde su valor. O como no seas capaz ya no de seguir gestionándola tan bien como la gestionaba tu padre sino gestionarla mejor que la empiecen a gestionar otros que aparezcan en ese momento en el mercado tu empresa deja de tener valor. Entonces, la tasa de mortalidad y de natalidad de empresas nunca ha sido tan alta como hoy. Y nunca ha habido tantos multimillonarios jóvenes que hayan empezado desde cero. Si es que si tú miras los diez billonarios en inglés es decir personas que tienen una fortuna de más de mil millones de dólares de menos de 35 años los diez más ricos ocho son hombres hechos a sí mismos en el sentido de que no han heredado nada. ¿Y por qué? Pues porque han sido capaces de generar sistemas de organización de recursos para producir bienes y servicios tremendamente valiosos. Y cuidado muchas de estas fortunas quizá dentro de 15 años dejen de existir. Si tú te vas a la lista Forbes la primera que se hizo del año 87 los diez primeros de la lista no te sonará ninguno. No sabrás ni quiénes son. Y si miras la evolución de sus fortunas habrán perdido o sea no estoy especulando he hecho el ejercicio han perdido entre el 50 y el 80% de su fortuna por no hacerlo bien. Por tanto esa idea de que capital genera capital vamos plantéate lo siguiente ya termino con esto yo te doy ojalá lo pudiera dar pero vamos yo te doy un millón de euros ¿qué haces tú con ese millón de euros para que crezca a tasas elevadas? No es tan sencillo ¿eh? Y más hoy si la gente lo está invirtiendo a tipos negativos porque no saben qué hacer con sus con sus ahorros líquidos ¿cómo consigues sacar un 7 un 8 un 10 un 30 un 40 un 50% como lo logran algunas empresas en sus comienzos de rentabilidad anual? O sea ¿qué modelo de negocio creas? Si el capital genera capital sin más ¿cómo lo haces? Bueno perdón que me enrolla y sea pesado pero un poco la segunda pregunta me refería en la orientación social de economía que eso yo creo que supone unos impuestos con los que tú pagas una sanidad y una educación pública que creo que son las dos patas que sostienen a España ahora mismo ¿no? ¿eres que debemos prescindir de alguna de esas dos patas que sostiene España? y luego me refería ¿hasta qué punto la eficiencia en una gestión justificaba una desigualdad social? A ver empiezo por el final y luego voy a la primera a ver no es una desigualdad en la gestión es tú has creado un algo que antes no existía y lo has creado en tu propia y es tuyo o sea Facebook ¿por qué vale lo que vale? porque Zuckerberg extrañamente se haya convertido en tío gilito y haya acumulado en una piscina miles de monedas de oro no Facebook ¿por qué vale lo que vale? pues porque ha creado un sistema de organización de recursos que se espera que genere durante los próximos años muchísimos beneficios ¿bien? y como ese sistema se espera que durante los próximos años genere muchísimos beneficios la cuestión es ese sistema hoy ¿cuánto vale? o sea yo ¿por cuánto estoy dispuesto a comprar eso que espero que genere muchos beneficios durante muchos años entonces claro eso vale muchísimo pues ahora no sé si están 150.000 millones de dólares etcétera y la cuestión es ¿eso de quién es? pues de quién lo ha creado ¿no? porque no lo tenemos que crear el resto no es que no es que esos recursos se los haya arrebatado al resto es que antes Facebook no existía y el mundo era 150.000 millones de euros más pobre o de dólares más pobre y por tanto si yo creo algo y eso algo ese algo se pone en valor porque se espera que ese algo va a generar muchos bienes y servicios futuros ¿de quién es ese algo que se ha creado? pues del creador ¿yo por qué tengo un derecho sobre Facebook si no he hecho nada con él? bien bueno lo que he hecho pues crearme la cuenta etcétera pero ahí estoy recibiendo un servicio un servicio que yo juzgo valioso y que me ha sido más que suficiente para crear la cuenta ¿por qué quiero ir más allá si no lo he necesitado para relacionarme con Facebook? si todos los de esta sala por ejemplo te dan a ti 100 euros ¿por qué te los han de quitar si todo el mundo aquí te los ha dado voluntariamente? ¿por qué tiene que venir otro y decir no, pero son míos no, mire cada uno de nosotros tenía 100 euros y te los hemos querido dar a ti porque nos has caído bien o porque nos has prestado un servicio que todos valorábamos en más de 100 euros porque se los has de quitar a otro porque es de otro vale, sí tú acumularás muchos cienes de euros pero es que puedes haber hecho felices a muchísimas personas en cambio ¿yo qué he hecho para quitártelo? ¿qué les he hecho a esas personas para que en lugar de dártelo a ti me lo tengan que dar a mí? ¿bien? y en cuanto a la primera bueno, yo disputo la idea de que hoy las dos patas que se sostengan en España sean la educación pública y la sanidad pública no dudo de que sean bueno, y más en una universidad privada pero bueno no dudo de que sean dos patas que puedan sostener a muchas familias es decir todos los que trabajen en esos sectores obviamente estarán muy agradecidos de que existan y de que tengan empleo en esos sectores pero a ver la sanidad y la educación pública no son regalos que nos otorga el Estado de manera gratuita y desinteresada la sanidad y la educación pública se financian con nuestros impuestos y por tanto lo que deberíamos plantearnos es es mejor que el Estado me quite de entrada una parte de mi sueldo o una parte de los ahorros que yo tengo y que me obligue a gastarlos de una determinada manera que no tiene por qué ser la manera en la que yo quiero gastarlos y no digo de que y no estoy hablando de que en lugar de gastarlo en educación lo gastara ya digo en tomar copas todos los fines de semana estoy hablando incluso aunque esa persona quiera gastarlo en educación a lo mejor no lo quiere gastar en la educación que le está proporcionando el político de turno a lo mejor esa persona quiere ir a otro centro de enseñanza distinto al que le está ofertando el político de turno ¿por qué me han de quitar a mi dinero para que lo administre un señor al que no tengo ni por qué haber elegido ni haber apoyado ni me tiene por qué caer bien ni tengo por qué creer en su modelo de ver la sociedad y no me dejan administrarlo a mí que es quien ha generado ese valor para incluso adquirir la misma clase general de bienes que ese señor me está obligando a adquirir porque tengo que ir yo obligatoriamente a un colegio público y no me dejan que ese dinero lo pueda destinar a otro tipo de colegios no públicos no que tenga que pagar dos veces que eso todo el mundo lo pueda o sea todo el mundo que tenga dinero lo puede hacer y es la solución más sencilla usted está obligado a pagar esto y luego ya si quiere se va a otro lado ¿no? yo por qué yo por qué estoy obligado a pagar esto ¿por qué el dinero que me han obligado a destinar aquí no lo puedo destinar a pagarles la educación a mis hijos en otro sitio que yo considero mucho mejor? podrías decir bueno porque hay gente necesitada que no se lo puede pagar bueno incluso comprando ese argumento que habría mucho que hablar ¿por qué no me obligan solo a pagar la parte proporcional de la gente que no se pueda pagar la educación pública y la sanidad pública? ¿por qué me hacen pagar todo el coste de mi plaza? porque una cosa es ya digo que te quiten una parte de tu dinero para aquella de tus ingresos para aquellas personas que no se puedan costear ciertos servicios y otra que te obliguen de facto si no eres clase media alta o clase alta que te obliguen de facto a ir a la educación y la sanidad pública porque una vez has pagado la enorme mordida de impuestos que suponen la educación y la sanidad pública no te queda dinero para ir a otro lado y por eso en contra de lo que se suele decir cuando se plantea el contracting out el desenganche del estado de bienestar esa no es una medida que favorezca a los ricos los ricos hoy ya están desenganchados si quieren del estado de bienestar los ricos pueden ir a la educación privada a la sanidad privada tienen planes de pensiones privados y es verdad están pagando pues una determinada cantidad de dinero que preferirían no pagar pero no van a vivir muy distinto por el hecho de que paguen más un poco más o un poco menos en cambio las clases medias no tienen alternativa la clase media si paga impuestos no tiene la alternativa de ir a la educación privada a la sanidad privada o a planes de pensiones privados son clientes cautivos de ese estado de bienestar que tú decías que sostiene España y yo creo que solo sostiene a una burocracia de intereses a costa de los españoles que es distinto Buenas tardes muchas gracias por la ponencia antes de os comentaros bueno perdona soy Beatriz y estudio de dirección de esas generales antes de os comentaros que el estado de la función de ser un ente de derechos se ha convertido en una fuente de derechos y ahí me ha venido una idea que no me parece casi mucho con todo lo que ha sido el presidente porque si los ciudadanos libres hemos escogido que la gestión de los recursos de unas fronteras lo lleve un ente un ente que hemos escogido voluntariamente entonces ese ente me parece que está legitimado a ser el gestor de los recursos y entonces que ese gestor de los recursos sea distinto a nosotros me parece que es como luego separar lo que es en sí el estado porque el estado en tanto que le hemos escogido y en tanto que le estamos financiando teóricamente de la práctica de derechos somos todos porque todos nos beneficiamos o podríamos financiarnos de todas las circunstancias del mismo estado y no me parece que tocase con la idea del principio de competencia y cooperación porque me parece espectacular y estupendo que todos podamos intercambiar bien sus servicios pero es cierto que no todo el mundo puede intercambiar bien sus servicios y construir una carretera en mitad de un monte donde viven cinco personas si las cinco personas no tienen la posibilidad de construir esa carretera algo y esa gestión ese organismo debería ayudar a que eso sea así entonces ¿cuál es que debería ser el papel del estado? vale sí a ver obviamente el estado podría ser legítimo si efectivamente hubiese nacido como tú dices es decir nosotros le hemos delegado competencias para administrar nuestras libertades en un sentido muy amplio y casi sin restricciones el problema es que esa teoría del contrato social es una teoría falsa es decir el estado en ninguna parte ha surgido así nunca se ha suscrito ningún contrato social ni de manera real ni de manera hipotética no ha habido contrato social lo que ha habido y como han surgido todos los estados siempre ha sido por conquista ha sido por dominación ha sido por el uso de la fuerza por tanto no se puede legitimar a posteriori lo que no empezó siendo legítimo a priori se podría legitimar por la vía de acción es decir si el estado obviamente a partir de hoy se convirtiera en sujeto de derecho y no en fuente de derecho pues su comportamiento o partes de su comportamiento podrían pasar a ser legítimos ahora querer construir una excepcionalidad jurídica del estado para que el estado pueda hacer y deshacer prácticamente todo lo que quiera en virtud de una cesión original de soberanía que no se ha producido nunca es síndrome de estocolmo es yo estoy en la cárcel y el carcelero tiene derecho a gestionar mi vida porque yo quise estar en la cárcel ¿no? ¿cuándo ha querido estar usted en la cárcel? es decir ¿tú cuándo has cedido tu soberanía al estado? en tanto que ciudadana española y no de Islandia y voluntariamente decidido construir un país primero que no primero que no todo el mundo quiere ser ciudadano español ahí hay unos cuantos catalanes que están pensando de manera distinta segundo el hecho de que nazcas en una comunidad que no ha sido constituida además ya digo voluntariamente no te somete de manera muy digamos omniabarcante a lo que esa comunidad pueda pueda querer es decir tú imagínate que que en España hubiese una teocracia bien podría ser de hecho en muchos países hay teocracia eso justificaría que tú tienes que someterte a las imposiciones religiosas que que acomete ese estado por el hecho de ser ciudadano de ese estado y a ti cuando te han preguntado si quieres ser ciudadano de ese estado por ejemplo nunca entonces ¿en qué sentido tú has cedido tu tu soberanía o tu libertad para que mangonee como quieras con tu libertad una cosa es que entendamos que puede tener que haber un gestor de la interacción social es decir un gestor que ya digo incluso esto es discutible pero bueno admitamos que puede haber un gestor que se encarga ya de administrar justicia y de y de proveer seguridad bien pero lo que no puede hacer ese señor es decir no yo soy soberano a la hora de articular cualesquiera normas jurídicas de rellenar el contenido de sus libertades como a mí me apetezca y de aplicar la ley que quiera y que no quiera eso no porque eso te convierte en siervo no te convierte en sujeto de derecho te convierte en subordinado al privilegio jurídico de ese ente y eso es lo que son los estados modernos como dice en cierto modo el chascarrillo de manera muy muy real si una persona se comportara como el estado llamarías a la policía es decir si cualquiera de aquí hace lo que hace un estado moderno llamas a la policía porque están violando tus derechos en cambio si lo hace un estado aparte de tener la policía y por tanto de no poder defenderte es como llamar a la mafia para que te proteja de la mafia aparte de todo eso le concedemos una hiperlegitimidad que por el hecho de ser estado ya puede hacer lo que quiera y no es decir el estado puede hacer lo que pueden hacer otras personas y si puede por ejemplo protegerte a ti es porque si tú vas por la calle y alguien te empieza a agredir y se cruza cualquier otra persona esa otra persona también te puede proteger y esa es la la fuente de legitimidad del estado que aplique derecho pero que sea el derecho al que estamos sometidos todos no que tenga un derecho de excepción y que además sea ya digo fuente de derecho de excepción y luego con respecto al caso interesante de que pasa con o sea primero has dicho que no todas las personas pueden producir bienes y servicios es decir yo si puedo pensar en casos extremos de personas que no puedan producir nada pues personas por ejemplo absolutamente discapacitadas tengamos en cuenta que eso es decir plantear una justificación amplia del intervencionismo estatal por esta serie de casos que son muy reducidos es querer colocarte casi en una situación permanente de botes salvavidas es decir voy a buscar la situación excepcional para convertirla en norma uno puede decir bueno la norma es la norma y luego hay excepciones a la norma y si por ejemplo es verdad hay personas que no pueden de ninguna manera subsistir podríamos argumentar si esas personas tienen algún tipo de derecho frente al resto de la sociedad para que sigan vivas etcétera bien ahora decir no como puede haber personas que no pueden producir vamos a tratar a todas las personas como si no pueden producir y vamos a tratar a todas las personas como si tienen que estar sometidas al arbitrio del estado para redistribuir los recursos simplemente para proteger a una minoría no si usted quiere proteger a esa minoría proteja a esa minoría deja a la mayoría en paz bien y sobre la carretera bueno a ver este es un tema que claro como hemos caído en esa concepción extendida de derechos es decir el caso de la carretera a lo mejor es el caso más de una España de hace 50 años es decir que todas las carreteras lleguen a todos los pueblos de España la versión moderna de esa premisa que tú estás planteando que afortunadamente sigue siendo una versión moderna pero satírica pero que es la versión moderna es que el AVE llegue a cada ciudad española es decir ¿por qué el AVE no llega a cada ciudad española? porque eso sería una ruina absoluta y entendemos todos que no tenemos por qué costear que llegue un AVE a la puerta casi de cada ciudad española de hecho ya ha llegado el AVE a demasiados sitios ¿por qué? porque es carísimo no es rentable en ningún punto de España y si encima ya nos vamos a ciudades con muy pocos habitantes lo que estás haciendo ahí es darle un subsidio gigantesco por parte de las personas que nunca van a coger el AVE a las personas que sí lo van a coger y además es un subsidio generalmente regresivo es decir ¿quién coge normalmente más el AVE? las personas que tienen que viajar mucho entre ciudades por motivos normalmente de negocios es decir la típica familia de yo vivo en Castellón y me van a construir un AVE a Madrid y así podré ir de turismo una vez al año o sea le estás haciendo pagar a esa familia a lo mejor en coste de AVE 4.000, 5.000 euros que eso es lo que cuesta el AVE por familia para que vaya de vacaciones a Madrid tres veces en su vida en cambio le estás dando una subvención enorme al directivo que está yendo Madrid-Castillo Madrid-Castillo en todos los días que está viajando en un tren maravilloso en un despacho casi personal que el billete le tendría que costar a lo mejor 300 euros y le paga 30 ¿por qué tiene que ser la familia que va a viajar tres veces a Madrid que a lo mejor le habrían costado esas vacaciones 1.000 euros le haces pagar 5.000 para que el otro vaya cómodo bueno pues lo mismo con la carretera es decir vivir en una ciudad en muchos sentidos es muy desagradable primero por la contaminación luego por la aglomeración luego por las interdependencias que se generan que yo no puedo hacer esto porque molesto al otro etcétera luego por las normas más estrictas obviamente porque en la medida en que hay muchos choques de convivencia que hay en una ciudad vivir en el campo tiene ciertas desventajas pero tiene todas las otras ventajas de aire limpio autonomía muy amplia porque no estás chocando con otras personas etcétera entonces muchas veces cuando se habla de vivir en el campo aislado solo se habla de los perjuicios vinculados a vivir al campo y lo que se dice es bueno pues ya que pobrecito solo tiene estos perjuicios construyamos una carretera para que tengan gran parte de los beneficios de los que viven en una ciudad que se están chupando contaminación aglomeraciones etcétera ¿por qué no planteamos el mismo debate al revés? ¿por qué no les decimos a los del campo oiga paguen un impuesto extraordinario para cubrir la contaminación de los que viven en la ciudad porque ustedes se están beneficiando gratis de aire limpio aire puro mucha ya digo mucha esfera de libertad o de autonomía propia y en cambio los otros están muy penalizados de vivir en una ciudad por esta vía ¿por qué si justificamos los impuestos sobre los que viven en la ciudad para pagarles la carretera a los que viven en el campo pero no los impuestos al campo para yo que sé construir una depuradora en una ciudad al final es lo mismo es decir los otros tienen una serie de servicios gratuitos el aire limpio etcétera que no tienen la ciudad la ciudad tiene carreteras claro porque son las vías indispensables de vivir en una ciudad te planteo otro debate ¿por qué no construimos una ópera en cada pueblo? vivir en una ciudad suele llevar aparejado tener una ópera ¿por qué? pues porque por economías de escala empieza a ser rentable en el otro caso no ¿por qué no hay óperas teatros universidades en cada una de las ciudades de España? ¿por qué no tienen derecho a ello? y si en cambio tienen derecho a una carretera ¿cuál es la diferencia? ¿es más importante una carretera que una universidad? ¿y por qué creemos que hay que llevar una carretera o un ave o un tren o un aeropuerto a cada punto de España y no una universidad? y sobre todo ¿quién paga eso? porque a mí claro si la gente del pueblo o de los pueblos de alrededor dicen oye que nos organizamos para pagar tanto porque queremos viajar mucho y pagan la carretera fantástico tampoco es tan caro hacer una carretera no quiero decir no es una cosa de ingeniería muy avanzada es coger un camino y asfaltar punto pues si se reúnen en mancomunidad los pueblos de alrededor y quieren pagarse una carretera me parece muy bien ahora insisto ¿por qué se la tenemos que pagar los de la ciudad cuando ellos no nos pagan nada? y cuidado yo no soy una persona de ciudad yo soy una persona más bien de campo o sea no estoy ahí sesgado pero es que me parece o sea habiendo vivido en las dos partes veo las diferencias de calidad de vida la ciudad te aporta unas cosas el campo te aporta otras y veo al campo siempre quejarse de no tener los beneficios de la ciudad y querer que la ciudad subvencione al campo pues oiga si usted quiere vivir con beneficios de una ciudad váyase a una ciudad vende su casa en el campo y alquila un piso en la ciudad y al revés si usted quiere los beneficios del campo pues vende lo que tenga en la ciudad y se va al campo pero eso de decir no la ciudad el campo como si fuera una micro ciudad con todos sus beneficios y algunos de la ciudad pagados por la ciudad bueno pues ahí lo que tiene es una transferencia interna de rentas clarísima Buenas tardes gracias por compartir esta conversación con nosotros en nombres discrepuentes en toda la universidad quería antes dijiste hablando sobre las universidades públicas en la sanidad pública que por qué le tenemos que quitar a las personas mediante impuestos si se la podrían pagar ellos mismos ¿qué pasa si esas personas no pueden encontrar entidades privadas que se puedan pagar es decir si los impuestos que pagamos son menores de lo que nos costaría una universidad pública o ir a la sanidad pública porque el Estado no solo se financia de los impuestos también genera riqueza de alguna forma con inversiones que hacen en el exterior entonces mi pregunta es ¿qué solución das si los impuestos que pagamos para la sanidad y la educación que nos ofrecen realmente son menores que si los tuviéramos que pagar nosotros de forma a una entidad privada y luego la otra que quería hacerte la gente la mayoría de la gente con la que hablo tiene la percepción de que el FMI es una entidad absolutamente liberal he escuchado decir alguna vez que el FMI es más bien hijo del jenisenismo quería que me aclararas cómo puedo yo refutar con unos argumentos realmente válidos que el FMI realmente no es liberal como cree la mayor parte de la gente y es más bien como tú dices hijo del jenisenismo o sea a ver en cuanto a lo primero dices que el Estado genera ingresos más allá de los impuestos que tiene es verdad que puede tener algo de lo que se conoce como ingresos patrimoniales del Estado pero eso es una porción absolutamente ínfima de los recursos públicos es decir el Estado se nutre esencialmente con impuestos impuestos, tasas copagos pero impuestos y cobros asociados a la prestación de sus servicios públicos las rentas que obtenga porque tenga inmuebles que haya podido tener alguna inversión en el exterior el Estado español no pero bueno podría ser Singapur por ejemplo si tiene algún tipo de ingreso por esta vía pero en el caso de España ingresos y pagos asociados a la prestación de servicios yo creo que no somos conscientes de los impuestos que realmente estamos pagando muchas veces pensamos que solo pagamos el IRPF y muchas veces incluso cuando vemos que nos devuelven el IRPF pensamos que no estamos pagando impuestos sino que nos los están pagando a ver que te devuelven bueno esto simplemente que te devuelven el IRPF no es que no pagues impuestos es que has pagado impuestos de más vía retenciones y finalmente pues te devuelven el exceso un sueldo modal el sueldo modal de España que está en torno a 15.500 euros es decir estamos hablando de un mileurista un sueldo el más frecuente pero en el tramo más bien bajo esa persona está pagando de media entre cotizaciones sociales IRPF IVA especiales y deberíamos añadir otros pero solo estoy contando estos está pagando una media de 9.000 euros de impuestos anuales si ya nos vamos a personas con un sueldo medio es decir 21.000 22.000 euros podemos estar hablando de 13.000 14.000 euros de impuestos anuales la mayor trampa ¿cuál es? que las cotizaciones sociales no las ves reflejadas en el sueldo pero cuando te dicen que cobras 15.500 en realidad cobras 20.000 lo que pasa que 4.500 ya te las han quitado antes de incluso verlo tú en la nómina bien pero eso es un tributo que estás pagando entonces si sumas todo eso insisto el otro día salieron por ejemplo datos de de la OCDE de la cuña fiscal y la cuña fiscal en España cuña fiscal es básicamente la tributación sobre los salarios no lo que pagamos luego por IVA especiales patrimonio ahorro no todo eso no la tributación exclusiva sobre los salarios es el 40% del salario del salario antes de o sea con cotizaciones sociales es decir un salario con cotizaciones empresariales de 20.000 que es un salario de 15.500 paga en este caso estaríamos hablando de 35% paga 7.000 euros por impuestos directos luego añadele el IVA los especiales y otro tipo de impuestos te vas a los 9.000 eso los sueldos mileuristas el mileurista es 2.000 es el Estado el que lo convierte en mileurista entonces claro esa gente puede elegir hombre yo creo que esa gente puede elegir razonablemente bien sanidad educación y pensiones obviamente no se va a poder ir al colegio privado de ultralujo mejor de España pero es que no puede ir hoy tampoco es decir no es que hoy estén yendo a colegios espectaculares donde vaya toda la élite española y ahora les vayas a quitar eso hoy están yendo a colegios bastante deficientes solo tienes que ver las cifras de fracaso escolar que hay en España más del 30% es decir un sistema educativo que sistemáticamente está generando fracasos en uno de cada tres alumnos que pasan por sus aulas pues como que no es un sistema que esté funcionando muy bien y lo que le estás diciendo es que usted podrá elegir entre una cartera de servicios y de opciones educativas muchísimo más amplia lo mismo con la sanidad y lo mismo con las pensiones las pensiones nos podríamos extender incluso para hablar de la estafa piramidal que supone que te obliguen a ahorrar en un sistema que luego no te va a pagar lo que hoy te está prometiendo que es que eso lo hace de nuevo un empresario privado y lo enchironan de hecho Madoff hace eso y está en la cárcel 150 años y la siguiente pregunta era es decir que en general la gente se lo puede pagar y de nuevo si hay gente muy particular pero es que es decir la trampa es considerar que el caso excepcional imagínate que hablamos del 5 o del 6% de la población que ya sería muchísima gente bueno pues pensemos una solución para el 5 o para el 6 no para el 95% es que por el 5 o el 6 me estás justificando una intervención brutal sobre el otro 95% pues que el 95% viva su vida se le cobren los impuestos en todo caso que pueda tener que pagar para que el 5 no quede descolgado y al 5 se le provee pero decir no es como decir hay gente que no podría comer hoy y como hay gente que hoy no puede comer el estado tiene que nacionalizar la agricultura la industria de tractores convertir en todos a funcionarios y que la gente pague de sus impuestos la industria agraria bueno en parte lo hacemos con la PAC pero bueno es decir ¿qué sentido tiene eso? si tienes una situación de emergencia alimentaria como mucho pues comprarlo los alimentos y los alimentarás a esa minoría insisto de la gente que estará en esa situación pero no vamos a montar comedores sociales para todos que es el equivalente a la escuela pública porque puede haber gente que pase hambre pues no deja que cada uno coma en su casa o vaya al restaurante que quiera no le obligues a comedores sociales pues eso es lo que es la escuela pública y la sanidad pública en última instancia vale y sobre el fondo monetario yo creo que es muy simple hombre claro son clichés que están tan asentados que no te van a hacer caso pero por historia el fondo monetario lo crean dos personas que es John Maynard Keynes que ya sabemos lo que es y la otra persona es Harry Dexter White Harry Dexter White que venía parte del gobierno de Estados Unidos por la delegación estadounidense años después se descubrió que era un espía soviético o sea no es una conspiranoia es así entonces claro el fondo monetario lo crea un economista muy intervencionista como es Keynes y un espía soviético pues a ver yo creo que en su origen está claro lo que era y luego ¿qué hace hoy el fondo monetario internacional? es una burocracia internacional por cierto un paraíso fiscal hoy salía una noticia de que el fondo monetario extremaba su celo contra los paraísos fiscales bueno pues si quiere extremar su celo contra los paraísos fiscales que empiece por el mismo porque todos los altos funcionarios del FMI no pagan impuestos pero bueno el FMI es una burocracia internacional que se desarrolla sus actividades con cargo al dinero de los contribuyentes de todos los países pero especialmente de Estados Unidos para rescatar a gobiernos quebrados es decir ¿qué ultraliberalismo salvaje vemos ahí? quitarle dinero a la gente productiva para rescatar a gobiernos quebrados que son más intervención más engranaje de un sistema estatal no puede ser es una pieza un engranaje más dentro de un sistema intervencionista global brutal es parte de la arquitectura estatista global no es nada de ultraliberalismo lo que pasa es que claro obviamente cuando tú rescatas a un gobierno quebrado es que esto ya no es ni de libre mercado ni de nada es de sentido común una persona quebrada a la que tú le prestas dinero para que siga desarrollando sus actividades pues le tienes que imponer algún tipo de ajuste pero es que insisto eso sucede lo mismo y es que es exactamente así es decir si el Estado español rescata a la comunidad autónoma de Valencia ya me dirás tú que ultraliberalismo hay ahí cuando es un rescate del gobierno central a una comunidad autónoma pero obviamente el Estado central si no quiere seguir soltando dinero sin fin tendrá que decirle oiga vale usted ahora ha pasado una situación delicada pero vaya ajustando sus cuentas para que me pueda devolver este crédito blando etcétera y eso es lo que hace el FMI que ya no es de ultraliberalismo es de acreedor que quiere recuperar sus créditos pero que el hecho de que una persona sea un acreedor claro si ya llamamos a ser acreedor liberalismo salvaje pues ya es un disparate no es un liberalismo son créditos públicos entre entidades públicas costeados con dinero de los contribuyentes y del liberalismo no tiene nada bueno dos muy concretas y otra que a lo mejor se pesó un poco más ¿qué opinas del contrato único y de los PIAs y la tercera que hay algo que creo a lo mejor estoy equivocado que es un poco el núcleo siempre del debate con el liberalismo que es donde queda la solidaridad los momentos en los que hablas de desfavorecidos como has hecho ahora hace un momento y dicen bueno pues que se les que se les alimente en ese momento pero no hay como una sistematización que sé que puede ser peligrosa hasta cierto punto de la solidaridad un principio de ayudar a las personas que por H o por B no tienen tanta suerte o no han tenido tanto mérito en la vida y no les ha ido tan bien a ver contrato único yo soy partidario de un contrato libre bien es decir el contrato único es verdad que dentro de la regulación contractual actual puede tener más sentido que lo que hay hoy pero desde luego no es mi modelo mi modelo es un contrato libre básicamente coloca el derecho laboral allí donde nunca debería haber salido que es el derecho civil el derecho laboral se ha convertido en un derecho de excepción de hecho tiene juzgados de excepción los juzgados de lo social cuando es un contrato civil debería ser un contrato civil de toda la vida de hecho todavía quedan figuras contractuales de prestación de servicios que están dentro de la regulación civil luego los los PIAs no los conozco en profundidad en general las opciones de jubilación y de previsión social que hay en España me parecen en general bastante malas empezando por los planes de pensiones básicamente todo aquello a lo que digamos el Estado intenta favorecer fiscalmente termina siendo más una herramienta de deducción fiscal que una herramienta para rentabilizar el ahorro y eso en un entorno semioligopolístico de entidades financieras y de gestoras financieras y de aseguradoras que proporcionan estos servicios lo que tiende a proporcionar son malos servicios o sea productos sería una especie de fraude de ley es decir productos que supuestamente están pensados con una finalidad que no cumplen realmente esa finalidad pero que se elaboran para la finalidad real que es minimizar tu carga fiscal entonces yo la planificación financiera a largo plazo la plantearía más con más cabeza más allá del beneficio fiscal que te proporciona el Estado pero ya digo que no no los conozco bien y por tanto emitir un juicio muy amplio pues quizás sea injusto y luego la solidaridad a ver no sé a qué te refieres exactamente con que no hay una teoría sobre la solidaridad es decir uno puede tener una teoría sociobiológica si lo quieres sobre la solidaridad y cómo surge la filantropía el altruismo etcétera y eso es algo que hay que investigar y que hay que sistematizar ahora si de lo que estamos hablando es de establecer obligaciones políticas basadas en la solidaridad yo creo que eso ya es algo bastante más delicado y bastante más complicado ¿por qué? bueno de nuevo me reitero en en lo que sucede en esta casa es decir Francisco de Vitoria derechos universales derechos humanos igualitarios para todos nosotros tenemos la obligación que además si la tenemos sería muchísimo más intensa ¿tenemos la obligación de ayudar a la gente que tiene algún tipo de dificultad no sé en Zimbabue pregunto porque si la tenemos pues a lo mejor hay que cerrar todos los hospitales y todas las escuelas de España y con ese dinero entregarlo a estas personas de Zimbabue que lo están pasando muchísimo peor que cualquier persona que en España lo esté pasando mal entonces ¿por qué la prioridad es ayudar a tu conciudadano entre comillas y no a un extranjero que puede ser puede tener una necesidad muchísimo mayor y mucho más acuciante? si es un principio de solidaridad la solidaridad debería ir en primer lugar a la persona más necesitada con más urgente necesidad en cambio eso como lo saldamos con una rúbrica que se llama ayuda exterior para el desarrollo que en los buenos momentos llegó a tener 5.000 6.000 millones de euros hoy está en 1.500 millones de euros más o menos pero bueno estamos hablando 5.000 6.000 millones de euros la educación pública son 50.000 millones la sanidad pública son casi 70.000 millones las pensiones públicas y el desempleo son 135.000 millones ¿por qué destinamos todo este dinero a personas españolas que aunque lo pasen muy mal van a vivir muchísimo mejor que mucha gente que se pueda estar muriendo de hambre alrededor del mundo ¿y por qué no canalizamos ese dinero hacia allí? pues porque entendemos que podemos tener algún tipo de obligación moral con esas personas pero lo que no podemos hacer es vivir nuestras vidas subordinadas a otras personas porque al final si tenemos que ayudar a toda la persona a toda la persona necesitada de todo el mundo nos convertimos en misioneros y ser misionero está muy bien para quien quiera volcar su vida en ello pero las personas también tienen otros planes vitales que pueden anteponer a la labor de ser misioneros bien entonces de la misma manera que no obligamos a la gente a irse de misiones al tercer mundo que podría ser también una obligación no todas las obligaciones tienen por qué ser crematísticas a lo mejor tú dices yo no tengo dinero yo no puedo contribuir bueno no puedes contribuir monetariamente pero puedes contribuir con tu tiempo a lo mejor podrían decir este año no estudies en la universidad te vas a África a ayudar al tercer mundo oye que hay gente necesitada ¿por qué no? porque entenderíamos que es un ataque muy grande contra tu libertad contra tu plan vital de desarrollo y de crecimiento personal entonces ese mismo juicio no lo elaboramos o no lo trasladamos cuando son obligaciones entre nacionales si hay una persona que se queda descolgada en España decimos no aquí todo lo indispensable ¿pero por qué? es decir ¿es más persona un español que un extranjero? claro pero o sea lo que haces es elevarlo ya a un debate moral que en fin sería mucho más largo pero es una pregunta con la teoría de la solidaridad sí pero quiero decir si ya desde el liberalismo no estoy viendo cómo puede haber o sea que no hay una sistematización de alguna manera de una solidaridad para con quien está en tu mismo país planteármelo en el de otro me parece que es como tratar de saltar tres escalones primero hablar del primero pero ¿por qué es más básico lo de tu país que lo de otro? si son todo personas pero por una cuestión de práctica de poder hablar de este tema de una manera práctica y aportarlo a una realidad nacional ¿pero por qué nacional? es decir ¿por qué una persona que está desempleada en España tiene más derechos que una persona que se está muriendo de hambre en Zimbabue? claro pero desde el liberalismo no estoy viendo que haya una consideración ni para el que está pasando mal aquí ni para el que se está muriendo de hambre en Zimbabue por eso pregunto si la hay como que no ¿tú quieres ayudar a la ayuda? ¿te preocupa? entiendo que te preocupe y es muy válido que te preocupe ayuda o sea queda digamos al libre pero es que pero es que en los estados modernos también queda libre albedrío si el 51% de los españoles dijera no queremos solidaridad para el resto ¿qué haríamos? desmantelar todo el estado de bienestar y no dar ninguna transferencia por tanto en democracia también queda el arbitrio lo que pasa que es el arbitrio de la mayoría pero sigue siendo el arbitrio si la mayoría dice no queremos solidaridad para nadie de hecho las ayudas al tercer mundo se han recortado en democracia han pasado de 7.000 millones a 1.500 y en mi opinión deberían haber ido a cero porque son nocivas para el desarrollo y la prosperidad es decir son ayudas a dictadores en última instancia pero bueno aún así esto no lo digo yo lo dice el premio Nobel actual Angus Ditton ¿cómo garantizas en democracia la solidaridad? supongo que aunque sea totalmente quizá a base de impuestos no no pero si la gente vota suprimos los impuestos porque no queremos ser solidarios ¿cómo lo garantizas? el tema es que la gente no vota eso bueno pues entonces si la gente quiere ser solidaria o sea tú lo dejas al arbitrio de la gente ¿bien? y yo lo dejo al arbitrio de la gente si mi gente quiere ayudar ayuda si tu gente en democracia quiere ayudar ayuda pero si mi gente no quiere ayudar no ayuda y si tu gente no quiere ayudar no ayuda tú estás diciendo la gente en general quiere ayudar pues que ayude porque lo tiene que articular a través del estado ahora cuando la dejas libre del estado dices no no querrá ayudar pero entonces ¿por qué asumes que votando sí querrá ayudar? o lo que estás queriendo decir es que la gente quiere ayudar con el dinero de los demás que oye es otra opción es la opción de la rapiña que comentábamos antes pero de lo que no se da cuenta mucha gente es de que quiere estar ayudando con el dinero de los demás y en realidad está ayudando con el dinero propio entonces a mí me parece muy bien que haya campañas de concienciación social incluso yo estoy a favor esto ya sería más largo de debatir de rentas mínimas de inserción para la gente que esté en una situación de extrema necesidad pero de extrema necesidad de verdad no bien o sea creo que eso se puede justificar como una supervivencia de la capacidad de agencia que es en última instancia lo relevante para la estructura de derechos de una sociedad bien es decir que haya agentes que haya personas que actúen si una persona desaparece esa persona deja de ser agente y deja de tener libertades por tanto el presupuesto de la libertad es la agencia es la existencia material entonces tú puedes decir bueno si una persona de manera absolutamente irresponsable en el sentido de que no tiene responsabilidad no de que se haya comportado irresponsablemente es decir no tiene ninguna responsabilidad en su situación está situado o está ubicado en una posición en el que básicamente pues su capacidad de agencia su supervivencia peligra entiendo bueno es la justificación del robo famélico etcétera yo eso lo entiendo y me parece bien que haya rentas mínimas de inserción en eso lo que no coincido es de nuevo vamos a instaurar una redistribución amplísima para todo el mundo apelando a una genérica solidaridad que luego no es tal porque si es solidaridad vete a ayudar a los que de verdad o sea vete o establece esquemas coactivos si es tu filosofía pero establecelos para ayudar a quien de verdad lo necesita porque es que si no el estado de bienestar se convierte en última instancia en una especie de como tengo miedo de que a lo mejor en algún momento pueda estar en esa situación vamos a establecer este esquema porque yo creo que en última instancia puedo salir beneficiado pero eso no es solidaridad eso es interés es interés de por si acaso en el futuro lo paso mal montemos este esquema pero si tú te quieres proteger frente a la incertidumbre tienes el ahorro tienes los seguros tienes las las mutualidades tienes otra serie de instituciones en el mercado que te proporcionan seguridad si tú quieres solidaridad pura filantropía pura ayudar a los demás de manera desinteresada sin esperar recibir nada a cambio ayúdale monta una ONG que hay muchas y muy potentes y muy importantes pero no intentes canalizar todo eso a través del gobierno porque además es que no llega no funciona si la ayuda al desarrollo es un fracaso si harías muchísimo más por desarrollar el tercer mundo levantando aranceles levantando fronteras permitiendo que la gente vaya a trabajar donde hay trabajo donde hay riqueza que no os pauperizamos en esa situación y os damos el aguinaldo si tú quieres hacer todo eso promueve todas esas políticas y luego ya si acaso si sigue habiendo gente absolutamente descolgada que no es capaz de salir adelante hablemos de rentas mínimas estoy de acuerdo pero no los masivos esquemas redistributivos que tenemos hoy que se nos venden con la excusa de la solidaridad y de ayudar a los más desfavorecidos y son esquemas que aprisionan a la clase media no a los más desfavorecidos ni mucho menos que planteen las que hay y contestamos vale muy rápido porque hayas preguntas muy rápidas y muy concretas si podéis decir bueno yo soy Gonzalo estudio derecho ya de la razón Carlos y estoy trabajando en la asesoría fiscal y quería preguntar bueno soy seguidor y admirador y muchas gracias por la charla quería preguntar en mi esquema el liberalismo me resulta muy intuitivo resultado natural de la evolución del ser humano en sociedad como ser social partiendo de la base que nos organizamos en comunidades las menos las ciudades las menos los estados etcétera me pregunto en primer lugar si hay ciertos sectores donde no hay oferta y demanda real como pueden ser la justicia la defensa policía defensa nacional de los estados etcétera es legítimo un estado mínimo para cubrir estas estas donde no hay oferta y demanda real por lo cual no se puede cubrir con la iniciativa privada si se me escapa algo y podríamos subsistir sin este estado mínimo y evidentemente si es legítimo como se paga porque para pagarlo de que manera es legítima a mi se me ocurre como dos impuestos que se me ocurren más o menos legitimables desde un punto de vista liberal sería uno el IVA puesto que vivimos en una sociedad de consumo y dos el otro que se me ocurría más a nivel municipal sería el IBI en el supuesto de nadie te obliga que en una casa pues está anquilado si hacen falta de verdad alcantarillado parolas etc que lo pagan los propietarios porque se puede vivir sin ser propietario el resto no se me antojan justificables pero por tener una opinión si se me escapa algo si el estado se redujera a un sujeto de derecho ¿quién haría las leyes? ¿quién ejecutaría las leyes? ¿quién los tribunales de justicia? las cámaras? la pregunta es ¿cómo se regularía el estado de derecho? vale vale me gustaría preguntar si no crees que libre al discurso de la justicia vale creo vale me voy a seguir conmigo me gustaría ¿cómo crees que todo esto se va a desarrollar si sigue sin tener éxito para ahora respondemos rápido respondemos rápido porque si no sí a ver el debate que abres es muy amplio es el debate sobre minarquismo o anarquía o órdenes policéntricos a ver yo creo que un estado mínimo no es necesariamente ilegítimo si es digamos el único equilibrio de coordinación social posible si es un equilibrio en ash digámoslo así y es el único equilibrio en ash posible no un equilibrio en ash de muchos posible sino el equilibrio en ash dominante creo que en ese caso bueno tú puedes hablar de lo que quieras si es legítimo o legítimo el estado pero el caso es que es y no puede ser otra cosa entonces en ese caso lo que habrá que intentar es ver como ese ente encargado de prestar determinados servicios que se tiende a convertir en dominante por propia evolución natural y no hay alternativa pues conseguimos constreñir sus competencias su poder y someterlo a derecho ahora luego contesto esa pregunta no está tan claro que sea así yo planteo si eso es así entonces yo lo vería como legítimo no está tan claro que sea así de hecho hay mucha investigación académica al respecto sobre la organización de órdenes policéntricos una de las últimas premios Nobel de Economía Lino Rostrom en gran medida su labor ha sido esa estudiar los mecanismos de organización de órdenes policéntricos no estatales pues bueno ahí hay un campo de investigación yo soy agnóstico en principio creo que si 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 fuera posible organizar la sociedad de otra forma que no implicara sometimiento a los estados sería más legítimo pero lo que no está claro es que sea viable bien impuestos tipos de impuestos el IVA me parece un impuesto más aceptable que grabar la renta o que grabar el ahorro básicamente porque puedes escapar no consumiendo bien si grabas la fuente de renta ya no puedes escapar de ninguna manera y luego por supuesto el IVA me parece un impuesto mucho más justificable porque es el equivalente muy cercano a la cuota de una comunidad de vecinos siempre y cuando el IVA eso sí se utilice para pagar estrictamente servicios comunes claro cuando el IVA ya se utiliza para pagar otra serie de actividades que si pagaran las comunidades de vecinos pues colgaríamos al presidente pues ya no ya no ya no parece tan legítimo bien ¿quién elabora las normas? a ver normas ley privada ley privada contratos es decir las normas son los tratos y las interacciones entre las partes es verdad que puede haber normas para regular digamos interacciones no consentidas agresiones por ejemplo daños entonces tú tienes para las interacciones consentidas los contratos no hace falta que haya ninguna norma superior lo que hay en el contrato es ley y para las interacciones no consentidas ahí obviamente lo que tienes son los principios generales de derecho que hemos descrito antes propiedad contratos y libertad y ahí quien desarrolla o sea quien aplica en la práctica y de alguna manera concreta y le da un rostro humano si lo queremos a esos principios generales en las controversias que naturalmente emergen en cualquier sociedad son los tribunales la jurisprudencia de los tribunales es la que va determinando cómo se aplican esos criterios esa es la idea del derecho romano constitucionario del común lo inglés y del derecho que surge desde abajo y no desde arriba impuesto así sería como se organizaría el estado como mucho puede decir los contratos que firmen dos partes son ley para las partes y yo por tanto los aplico la jurisprudencia que se derive de tribunales a los que se hayan sometido las partes es ley entre las partes y yo los aplico lo que no puede es decir la ley que regula a las partes es esta porque a mí me da la gana esa es la diferencia entre estar sometido a derecho y ser como mucho un vehículo del derecho y ser fuente de derecho pero si en Reino Unido el común lo es nació en el Reino Unido y cuántos millones de personas son y en gran medida todavía se aplica es verdad que cada vez se está digamos codificando más el derecho inglés y está perdiendo su esencia pero el común lo en Estados Unidos y en Inglaterra sigue siendo la base de la estructura jurídica pero para qué necesitas una política común de nada es decir los contratos son heterogéneos son diversos o sea tú lo que es decir política común ¿a qué te refieres? bueno pues eso es una asociación muy amplia bueno una multinacional es eso es integrar a muchísimas personas para alcanzar un objetivo productivo Greenpeace es una ONG mundial y es eso una organización para proteger intereses ecologistas muchas veces utilizando medios ilegítimos pero da igual al final es una asociación de personas es decir obviamente tú puedes necesitar una burocracia estoy de acuerdo para coordinar a un número muy amplio de personas pero que la burocracia tenga que ser el Estado ya es otro debate y no lo veo es decir no no es decir la Unión Europea ¿cómo logras los objetivos de la Unión Europea? quitando las barreras que existen a la libertad de circulación de personas capitales y mercancías no necesitas que luego aparezca un gobierno que diga voy a regular los términos de vuestra convivencia si los términos de la convivencia ya se regulan descentralizadamente con los contratos y la jurisprudencia que emerge dentro de ese marco de libertad es decir el derecho surge de abajo arriba no tiene que imponerse de arriba abajo así no a ver en cierto modo toda filosofía política es una utopía porque lo que te está diciendo es cómo idealmente deberían regular debería regularse una sociedad cuando nos planteamos cuáles son las bases de una filosofía política lo que nos planteamos es cuál es la vara de medir en función de la cual tenemos que evaluar la sociedad y eso puede decir la sociedad nunca será perfecta por tanto aspirar a que una sociedad sea perfecta es una utopía sí pero eso no significa que no tengamos ya digo un criterio con respecto al cual juzgar si tenemos que corregir ciertas cosas o no es decir ¿dejará de haber asesinatos en el mundo? no ¿es una utopía pensar en un mundo libre de asesinatos? sí ahora ¿eso significa que debemos dejar de perseguir el asesinato? no ¿por qué? porque decimos la vara de medir es que no se mate a gente ¿vale? que yo sé que se seguirá matando violando robando a gente pero el criterio para juzgar si está bien o está mal es ese es ese ideal si los ideales justamente son eso el ideal es ¿a dónde me gustaría alcanzar? ¿cuál es mi horizonte? ya sé que el horizonte no lo voy a alcanzar pero es mi horizonte y es hacia lo que tiene que tender que luego me digas no, no lo alcanzaremos nunca ¿vale? pero eso no significa que como no lo vayamos a alcanzar podamos articular cualquier otra cosa si tú me planteas el liberalismo las premisas del liberalismo son realistas es decir es el mejor sistema de convivencia para un mundo donde la gente pues es egoísta no es buena persona no tiene información perfecta tiene sesgos de captación de información de tomar decisiones es decir todo eso son objeciones que puedes plantear bueno a lo mejor vuestro modelo para que funcione necesitaría ya no de otro tipo de personas ya no es que sea imposible es que además para que funcione bien necesitaría otro tipo de personas y eso lo podemos debatir hay muchas críticas al liberalismo de oye pues si la gente es egoísta no serían solidarios y que pasaría tal yo creo que después de analizar todas esas críticas que se pueden hacer de manera más o menos razonable no porque nos alcance el ideal sino porque a lo mejor incluso queriéndolo alcanzar no conseguimos ni siquiera nada parecido el liberalismo es una filosofía política muy realista porque además en muchas ocasiones se falsea el debate es decir se compara el liberalismo real o el liberalismo que realistamente podría llegar a aplicarse con todos sus fallos que desde luego los tendría con el estado angelical y eso es viciar el debate es decir si tú me comparas la realidad del liberalismo en el mejor de los casos comparemosla con la realidad del estado en el mejor de los casos y la realidad del estado en el mejor de los casos son corruptelas tráfico de influencias abusos de poder etcétera es decir la política es eso y ya sé que hay una visión idealizada de la política pero cualquiera que se haya relacionado de cerca con algún partido político en el poder sabe que es la política y son cuchilladas permanentes entre todos los que dicen que velan por el bien común pues menos mal que eso es el bien común matarse entre ellos entonces si queremos hacer esa comparación yo creo que el liberalismo sale muy beneficiado claro si me comparas no el liberalismo cuando lo vas a aplicar en la realidad será horrible si nos ponemos realistas ahora el estado todos van a velar por el bien común todos vamos a ser generosos todos vamos a ser hiper productivos siendo hiper generosos nadie va a abusar de su poder nadie va a restringir claro entonces me estás comparando un mundo de fantasía con la realidad comparemos la realidad con los dos y eso sí que algo aspire a una situación que probablemente no se alcance nunca que vendría a ser la utopía no creo que necesariamente desacredite ese algo para mí el comunismo no se desacredita por ser una utopía se desacredita por ser una distopía no una utopía una distopía el liberalismo sí creo que es una utopía de hecho creo que es la utopía integral e integradora es la utopía que reúne lo mejor de todas las utopías y es la utopía que constituye el marco para que se desarrolle cualquier otra utopía lo que te decía si tú quieres montar una comuna dentro del liberalismo móntala tu utopía no tiene por qué ser el liberalismo puede ser el socialismo real móntalo dentro del liberalismo pero no me obligues a mí a participar en él y ah sí a ver yo creo que la política monetaria hoy no ni tiene ni va a tener resultado al menos hasta que haya un desapalancamiento muy intenso de la economía básicamente porque es que querer forzar a que la gente se endeude cuando ya está hiperendeudada pues no tiene mucho sentido ni tiene mucho recorrido Maxime cuando además la economía se ha reestructurado en parte pero queda muchísimo por reestructurar que haya 5 millones de parados es la prueba más evidente de que todavía tenemos una economía a más que medio gas y claro si tú no tienes claras las oportunidades de inversión en las cuales reestructurar la economía y por el otro lado quien se podría querer endeudar está hiperendeudado pues por mucho que facilites el crédito no lo vas a conseguir dices ¿dónde va a llegar esto? hombre uno puede seguir una senda de enloquecimiento monetario muy acelerado pero no no creo que que el banco central ningún banco central occidental siga por esa senda de hecho nadie lo cree justamente porque nadie lo cree no hay una fuga de sus divisas si hubiese una percepción generalizada de miedo de que los bancos centrales realmente van a enloquecer y van a porque al final lo del helicóptero están planteando vale darle mil euros a cada persona vale pues si tienes una cierta un cierto aumento de la masa monetaria pero es algo de una vez en una situación de altísima demanda de dinero es como si mañana el estado dice yo voy a emitir deuda pública pues no sé 40.000 millones de deuda pública y les voy a dar tanto dinero a cada español vale pues es una locura porque emitir 40.000 millones de deuda pública pero bueno al final es lo que gastamos para recapitalizar a los bancos en lugar de darles a cada persona mil euros lo que sea se lo dimos a los acreedores de la banca pasó algo pues hombre si los estados son más o menos solventes etcétera pues es una mordida a los ciudadanos futuros pero no se cae el estado por eso con la política monetaria pues tres cuartos de lo mismo cae una vez un helicóptero pues bueno ahora claro si sabe el banco central dice no cada mes vamos a ingresar mil euros pues tranquilo que vas a tener una fuga de la divisa y vas a tener una hiperinflación porque la gente dejará de demandar esa divisa y se refugiará en otra pero es que eso no lo cree nadie porque no está en el ánimo de ningún banquero central hacer eso y como se sabe que no lo van a hacer pues la política monetaria incluso a la hora de generar inflación está siendo ineficaz entonces ¿dónde va a llegar? pues no sé cometerán alguna locura monetaria más los tipos de interés negativos ya son bastante locura monetaria pero que al final es como una especie de impuesto encubierto a los depositantes y algo más pero no no se van a cargar la divisa porque se cargarían la gallina de los huevos de oro y muy probablemente hasta que la economía real y la economía financiera real no se hayan readaptado todas estas medidas de estímulo monetario no surtirán efecto pues muchas gracias Juan Ramón y muchas gracias a todos sobre todo reitero a María Pilar y a la Universidad Francisco Vitoria por tenerlos aquí y espero que os haya gustado muchas gracias muchas gracias a todos aplausos aplausos gracias gracias gracias